¡Ahí, qué rico! ¡Vamos a acercarse, ¿no? ¡Sí! ¡Qué mal estoy llorando, el haber presionado! El amor que me daba por una locura, que estúpido fui. Ella fue una aventura, tan solo un pasapierro. Un arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón. Te lo diré, te pido, te ruego, te pido. De ese camino que no te he olvidado. Me traigo en mis manos y te muero de ganas de volverte a besar. En las noches me siento dejando tu nombre, y me lleno de miedo a tu sangre. No, para mí me estaré entregando tu beso, tu cuerpo. No quiero ni pensar, pero aquí ya te pido. ¡Dij Caracol! Ella fue una aventura, tan solo un pasapierro. Un arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón. Te lo diré, te pido, te ruego, te ruego, te rigo. Que regreses conmigo, que no te olvidaba. Que me traigo en mis manos y te muero de ganas de volverte a besar. En las noches me siento gritando tu nombre, y me lleno de miedo a pensar que otro hombre, me estarás entregando tus besos, tu cuerpo. No quiero ni pensar, de rodillas te tiro. No quiero ni pensar, de rodillas te tiro. No quiero ni pensar, de rodillas te tiro.